Las mayorías lo que hace es basarse en las minorías que no son la mayoría de España para sacar sus propios intereses por encima de la separación de poderes. Y eso es prostituir la democracia. Es decir, que a mí unos señores como los de H. Bildu o los de Esquerra estén chantajeando al gobierno para poder meter en el Congreso y legislar sobre determinadas leyes, es a todas luces la prostitución absoluta de la democracia. Se mire por donde se mire. Es verdad que a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro sistema democrático. No pasa nada. Hay que cambiar la Constitución y hay que dejar bien claro que no puede ser que estemos todos los españoles chantajeados por unas minorías que no representan a nadie hoy en día. Hasta tal punto estamos chantajeados que llega un momento en el que el gobierno, el poder ejecutivo, decide enfrentarse a los jueces y a la propia población española y nos intentan convencer de que un político a la hora de juzgar y a la hora de perdonar tiene mucha más razón que un juez. Esto es tremendo. Esto se llama dictadura. Esto se llama dictadura y vivimos actualmente en una dictadura socialcomunista que usa y basa la Constitución y esta democracia para prostituir los derechos que tenemos todos los españoles. Y a partir de ahí, venga, demagogia. Venga, demagogia. Ha sentenciado un tribunal a unas personas por tener unos delitos muy graves y no solo hablo del delito de sedición ni querer dar un golpe de Estado, sino que han robado fondos públicos de todos los españoles, sí. ¿Les han puesto una condena? Sí. Los señores que apoyan al gobierno y que apoyan a este gobierno en las cámaras les están diciendo, estos señores tienen que...